Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Yevri Beliar, jugador del club San Carlos. Yevri, 0-3 debajo en la serie. ¿Qué tienes que decirnos sobre esto? Bueno, sobre esto tengo que decir muchas cosas. Como todo el mundo sabe, un manager que tomó las riendas desde el día uno, como Julio César Ayata, para abandonar a los últimos, ya nosotros en unas finales, porque él pertenece a esa barriada. Cosa que no le entiendo, porque esto es un nivel profesional y no tiene que ver nada de que, como un ejemplo, yo soy nacido y criado en Lomina y siempre he jugado de San Carlos, porque es un negocio. Todavía no logro entender cómo el capitán abandona el barco. ¿Por qué? ¿De dónde vino eso? Porque aún todavía no lo entiendo. Eso se debe mucho, mucho, mucho a que esto esté pasando así, como está pasando la cosa ahora. Yevri, en los últimos partidos hemos visto que ha tenido un buen desempeño debajo del palo. Ha aceptado punto clave, ha tomado buenos rebotes. Sin embargo, como bien señala mi colega, 0 y 3 tiene San Carlos y ya ha señalado los puntos que han llevado al traste con ese, digamos que ese mal desempeño de tu equipo en esta final. ¿Qué entiendes tú que puede mejorar el equipo a partir del domingo, que ya están ustedes contra la pared? Bueno, lo que yo le dije a los muchachos, vení en la mente de que esto empiece el domingo, porque esto no se ha acabado. Si se hubiese acabado, hubiera entregado el trofeo hoy, ¿tú no crees? Vení, nosotros tenemos en la mente que esto empiece el domingo, que está 0 a 0, para tratar de buscar el primer triunfo y de ahí seguir avanzando con Dios delante. Yevri, tres dirigentes en una sola temporada, muchos refuerzos también. ¿Qué está pasando a nivel dirigencial en este conjunto de San Carlos? Ya tú diste al punto. Inmediatamente te ponen un dirigente. Ustedes saben que ese dirigente trae sistema nuevo, quitan un dirigente, otro dirigente. Han pasado un sinnúmero de cosas que, vuelvo y te repito, tal vez si el capitán del barco no se había retirado, esto no hubiera estado pasando, porque todo el mundo vio los juegos que tuvimos contra Mauricio, fueron de cuatro puntos, de siete puntos. Incluso el último juego lo perdimos para ir con el millón, pero tuvimos la oportunidad de ganarle. Pero, vuelvo y te repito, todavía estamos aquí. El domingo tenemos que venir en la mente que tenemos cero ganado y cero perdido, y venir a jugar al balonceto. Yevri, también ya todos los otros puntos los había señalado, pero las integraciones de Edo Santana y Víctor Lee, ¿cree que le dan un matiz diferente al equipo de San Carlos? Le da fuerza, ya sea tanto debajo de la pintura, porque como todo el mundo conoce, Edo Santana es un jugador probado en toda la liga de este país, en tanto Víctor Lee también. Pero, vuelvo y le repito, esto no se trata de refuerzo, esto se trata de que somos un equipo, y cuando tú le mueves una pieza a un equipo, o cuando tú mueves una pieza en el ajedrez, no es lo mismo. Bueno, ¿entiendes? Con lo que te estoy diciendo es que pueden traer a Lebrón, por decir, y esto es un problema de equipo, ¿entiendes? Eso es todo. Yevri, ya por último, unas palabras de aliento, unas palabras motivadoras para la fanaticada del Club San Carlos. No, la fanaticada de San Carlos que nos siga apoyando, que nosotros venimos con el mismo ánimo el domingo a tratar de ganar el primer triunfo, porque esto se trata de orgullo, y como yo hablé con los muchachos, nosotros tenemos que venir el domingo enfocado a ganar ese primer triunfo, y que después que uno tenga esa primera victoria, a ver si la cosa cambia y que sea lo que Dios quiera. Gracias, Yevri, por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias. Las palabras de Yevri Belial, jugador del San Carlos, quien estuvo conversando con nosotros en Pío Deportes.